Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, para todo el país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y estando ya instalados en el estado de Morelos, le comento que algo muy raro está ocurriendo en esta actividad post-electoral, y es que en esta definición de la elección del cuarto distrito, las diferentes irregularidades durante el conteo de votos y la revisión de los recursos de impugnación. A pesar de todo esto, el 15 de julio se ratificó el triunfo del abanderado de Acción Nacional, Alberto Mojica, como diputado electo. Sin embargo, conforme han pasado los días, estas irregularidades se han hecho mucho más evidentes. Ante este panorama, Alberto Mojica reitera que detrás de los recursos de impugnación interpuestos por la coalición del PRI, el Partido Verde y Panal, hay una clara intención de arrebatarle su triunfo en las urnas para abrir espacio al PRIista Francisco Moreno Merino por la cómoda vía de la plurinominal. El federal ya nos han manifestado gente importante al interior del CEN, del PAN, que se ha acercado el aspirante a ser diputado local por Morelos, Francisco Moreno Merino, con la finalidad de pedir la cabeza de un servidor y entonces cambiar la paridad de género. Esto se ha dado, decirlo abiertamente de la misma manera, ya se ha pedido, él mismo ha acudido a una instancia en el CEN Nacional de mi partido, del PAN en este caso, con la finalidad de pedir que nos dejen de apoyar y entonces él pueda llegar a la diputación local. Por supuesto, la respuesta de la dirección jurídica del CEN Nacional, la respuesta del partido ha sido negativa. Por supuesto, la respuesta del PAN en este caso es con la finalidad de defender absolutamente todas las victorias que se ganaron en las urnas el pasado 7 de junio. Pero es muy importante decirlo porque se presume también un vicio muy fuerte de intereses en esta diputación local del cuarto distrito, con la finalidad, como bien lo saben, de que llegue este personaje de parte del PRI y bueno, tirar también al tema de la paridad de género y a la diputada hoy electa, diputada electa, Mari de la Paz. En este contexto se ha exigido respeto a la democracia, es decir, a la voluntad del electorado en las urnas y ante todo, el respeto a la legalidad. Y en Cuernavaca, el ayudante municipal de Acapancingo, Julián Jiménez, se presentó ante la Procuraduría General de la República, pero adelantó que no habrá un avance del paso exprés mientras dure su averiguación en dicha dependencia. Hay que recordar que en días anteriores Julián Jiménez señaló que hay una campaña de represión en su contra, tal y como la han emprendido autoridades tanto estatales y federales en contra de otros dirigentes de movimientos sociales durante esta administración. Uno, no me señalan, no me han dicho de qué se me acusa. Originalmente ellos decían que era un acta circunstanciada, digo, ahora la PGR se dedica a conciliar problemas en lugar de investigar delitos, ¿no? Y ahora ya la subieron de categoría averiguación previa. Entonces yo ya tengo una averiguación previa en mi contra y evidentemente me preguntaba alguien qué es lo que voy a hacer, yo digo que voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque no puede ser posible que existan delitos que no sean resueltos, que existan criminales verdaderamente caminando por las calles y a mí el delito que me quieren imputar, que yo quiero pensar que ese es, es el de defender el patrimonio de mis vecinos. Eso no lo puedo creer, o sea, no concibo la idea de que la Procuraduría General de la República esté más interesada en un ayudante municipal que en resolver muchos delitos que están pendientes. Y luego de que el Congreso del Estado de Morelos aprobara la ley sobre desaparición forzada, activistas se dijeron contentos, pero también no satisfechos porque dijeron todavía hay temas que deben mejorarse. El reconocimiento de las familias, etcétera, se ha valorado adecuadamente en esta iniciativa de ley y destacamos en ese sentido un aporte que puede ser significativo a nivel nacional de esta ley que se aprobó en el Estado de Morelos a pesar de los obstáculos, dificultades y limitaciones. Ahora, destacamos tres aspectos que consideramos limitaciones y que pueden ser subsanadas por lo siguiente. Uno de ellos. El primer aspecto es el que esta ley no sanciona a quien comete el delito de desaparición forzada. En la iniciativa sí estaba planteada la posibilidad de una sanción entre 40 y 60 años de prisión a quien lo cometiera y, sin embargo, en la iniciativa se desechó remitiendo a otra ley. Nos parece que es un error. Segundo, no se incluye la declaración de ausencia y eso también es una limitación, es un error, creemos, grave porque la declaración de ausencia se argumenta que ya está tipificado en el Código Civil como declaración de muerte. Pero eso es para cosas que ocurren, hechos que ocurren cuando hay un terremoto, algún incendio, algún desastre natural en donde una persona ya no es localizada porque quedó ahí sepultada, por ejemplo. Entonces, claro, sus familiares ya tienen el derecho de decir que sí, que hay una declaración de muerte y entonces seguir haciendo los trámites correspondientes. Pero no así en la desaparición forzada. ¿Por qué razón? Porque la desaparición forzada es justamente la indefinición si están vivos o están muertos. Por eso la propuesta es declaración de ausencia y su familia pueda seguir haciendo los trámites legales correspondientes para seguir viviendo porque sus hijos, sus familiares siguen teniendo necesidad de disponer de los bienes, etc. hasta que se resuelva la situación. Y es que en los casos de desaparición han marcado a familias enteras. Un ejemplo lo narra un familiar de esta persona desaparecida en el municipio de Xochitlpec. Llevaron de su trabajo dos hombres en una motocicleta. El compañero de su trabajo me menciona que él nada más dijo que iba a checar un carro. Se lo llevaron los dos hombres. Uno de ellos abordó su carro de mi hijo. Se lo llevan en su carro una Gol verde modelo 1993. Uno de ellos se sube a su carro y se van. El otro lo sigue en la moto y hasta la fecha no tenemos resultados de mi hijo. Y yo lo que les pido es que me ayuden. Sí, sí, ya acudí a la fiscalía. De hecho, el 3 de julio yo acudí para hacer el levantamiento del acta. Y me tardan para levantar el acta. Yo llego ahí a las 9 de la noche y me andan atendiendo después de las 11 de la noche. Para esto a mí me piden unas copias a ese horario. Y yo la verdad, yo estaba mal. Yo me sentía muy mal, pero con tal de que me hicieran caso, recurrí y busqué y encontré las copias. Y regresé a la fiscalía y me levantan el acta. Pero pasan los días y pues me comentan que el acta está mal. Porque yo todo lo que yo había declarado no fue todo lo que habían escrito. Escribieron lo que ellos quisieron. Porque yo fui a hacer la... Levanté el acta por desaparición y no lo hicieron así. Lo hicieron por persona extraviada. Xochitepé, Morelos. Municipio Xochitepé, Morelos. Colonia Crucero de la Cruz. Él trabajaba ahí. Un taller mecánico. Mi hijo era trabajador. Y pues el patrón no estaba. Uno de ellos, estaban dos. Un compañero de trabajo. Pues es lo que me sabe decir. Que fueron dos fulanos a traerlo en una motocicleta. Y que él grita, que ahorita regresa, que va a checar un carro. Y bueno, le menciono que con las visitas de trabajo que realizó el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, a Francia, pues bueno, esto ha ya tenido algunas respuestas, algunas consecuencias. Y de esta forma se está viendo un escenario alentador entre los trabajos que se podrían estar realizando con diferentes instancias, tanto en el estado de Morelos como en aquel país. Lo anterior lo indicó el secretario de Economía, Juan Carlos Salgado Ponce, al detallar resultados de estos encuentros de trabajo con funcionarios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Pues estos acuerdos que pudimos generar a favor del estado de Morelos. La visita oficial obedece a dos invitaciones que se tenían que atender por parte del gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido. La primera de ellas, programada para el mes de junio, en un evento de Conago, muy importante, con la presencia de cinco gobernadores de la República Mexicana. La segunda de ellas, programada para el mes de septiembre, así se tenía programada, para visitar dos empresas muy importantes de Francia, pero que también tienen capital muy importante aquí en el estado de Morelos, que son Sangobain y Malta Clayton, a través de la cooperativa In Vivo. Por motivos de austeridad presupuestal y eficiencia en la agenda de trabajo, se solicitó por parte del gobernador del estado, anticipar el compromiso de la invitación del mes de septiembre, para poder cubrir ambas invitaciones en una sola gira, conjuntándola con el evento de Conago. Visitamos Grupo In Vivo, el cual está presente en 28 países y se especializa en las áreas de agricultura, salud animal, nutrición y distribución de productos alimentarios. Grupo In Vivo es la cooperativa agrícola más importante en Francia y es el líder en el mercado. Lo integran 300 mil productores a lo largo y ancho del país. Está integrado por 223 cooperativas y tiene presencia, como lo habíamos dicho anteriormente, en 28 países. En América Central, su fortaleza se plantea en México, con presencia en ocho estados de la República. Y siguiendo en el estado de Morelos, un grupo de inconformes con la situación que está prevaleciendo en el sector salud, se instalaron afuera de Palacio de Gobierno, en exigencia, en demanda, de que se atiendan estos reclamos y de que también mejoren la atención por parte de los médicos de todo el sector. Esta lucha la empezamos en el 2010 y cada vez que encontramos situaciones que tal parece que se anestesia el asunto de salud y tenemos nosotros nuevamente que revivirlo. Y lo revivimos precisamente porque no tenemos esa calidad que argumenta la Secretaría de Salud, ni la calidad ni la calidez en atención. Y necesariamente tenemos que venir a hacer la denuncia pública y le decimos al señor gobernador que es un compromiso de él, que es un compromiso en el cual él, como el gobernador que es, pues que llame a su equipo para que el que no funcione, el que no esté haciendo las cosas bien, pues que lo llame a cuentas.